Bienvenidos a todos quienes nos acompañan, Shalom, 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 Shalom. Les deseamos, iniciamos de hecho esta presentación deseándole a todos progreso, avance, fuerza en los estudios. Me da gusto comunicar lo que aprendemos con la familia, con todo quien beneficia de las presentaciones, pero también nos daría más gusto aprender que cada quien como individuo avanza exageradamente en su progreso personal, en vida y en mente, es decir, o sea, en la práctica de lo que aprendemos, pero también en la teoría o el conocimiento que recibimos. Sinceramente, así es que, continuemos. Gracias por acompañarnos. Shalom, paz y salud. Ahora, menciono, como acostumbramos, hablar a Alonso Tseferri, Wyndham Alonso Tseferri, hermano Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríode de Huda, Lion of Jesus Society, de Su Majestad Imperial, Jailis Lassi I, y su Cristo Jesús. Ahora podemos continuar, pero antes, como acostumbramos, son las 5 con 22 minutos pm. La presentación es domingo hoy, julio 16, 2017. Ahora sí. Esta presentación se va a enfocar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Pero antes, compartimos pues esta imagen, unas cuantas imágenes. La presentación es en relación al tiempo. La tecnología es una expresión que testifica al creador. Es una auto... Tecnología solamente es como un auto-testigo. Mientras haya testigo verdadero de la verdad, existe la razón por qué continuar. Si la creación no reconoce en verdad y en espíritu su creador, pues qué necesidad de continuar. Así es de que todo ojo le verá aquí. Rastseferri. Este dibujo lo hicimos para representar el completo capítulo 4 del libro de la revelación. Apocalipsis. Fui llevado en el espíritu a lo alto y vi el trono en el cielo. Y aquí uno se sentó en el trono. Y él quien se sentaba estaba... Veía alrededor de él como un amarillo, un rojo y un verde. Y alrededor del trono habían 7 lámparas. Y ya había 24 ancianos, creo. Puse 12 nomás porque no íbamos a intentar forzar 24 santos ancianos aquí. Y otra cosa que mencionamos, olvidamos poner las coronas de oro. Porque creo que olvidamos que en la revelación de acuerdo a la carne manifestada en Etiopía, la celebración de la Pascua, del Fásica, del Pesaj, los santos vestidos en blanco llevaban unas coronas pequeñas como diademas de oro alrededor de la cabeza y olvidamos incluirlas. Pero el punto era de que representaban a los 24 ancianos con coronas. Y entonces las cuatro bestias que nos dirigen al tiempo y a los pilares del ser humano el trabajador, el rey, el hombre apropiado y pues el hombre espiritual. Incluso pues, y frente al trono había, creo que dice una... ¿Qué decía? Un crystal like unto... Había una ventana como cristal, algo por ese sentido. Pues el anteojo de la cámara y pues, que más había voces, truenos y relámpagos, los istras, el nayabingui pues, pero también en Etiopía pues los tambores, los istras, ch, 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 y las voces de canto fieles. Y pues, aquí, capítulo 4, libro de la revelación. Y vemos como se desarrolla el rollo. Y todo lo podemos ver de la comodidad de nuestros hogares. Bien sentados, así es que quien desea verlo, lo verá. Bueno, si es que es entregado al yo verlo, recibirlo. Entonces, pues, tecnología, technos, de la logía, de la razón por qué, de la palabra. La palabra es la razón por qué, es la lógica. Y tecno es el técnico, el maestro, el experto. Y pues, quien es técnico sobre la palabra es verdad, o vive en verdad. Ahora, vingas. Bueno, hay otras imágenes que queremos compartir rápidamente. Vemos aquí, aparecióle. El punto que queremos demostrar con esto es que Dios es eterno. Y el día que decidas aceptar, ese día será el día de Jehová para ti. El día ya pasó, pero que no se te pase. No pasa nada. Pero pasa que debemos recibirlo. Y como le dijo a Moisés, cubriré tus ojos, pasaré delante de ti. Entonces, en el partir de la piedra, me verás mis partes traseras. O sea, ya que acabe mi obra, verás la conclusión, la consumación. Vemos otra vez aquí una representación de cómo se revela el rollo en los tiempos modernos, de acuerdo al espíritu de profecía. Aquí, Él nos ve. Pero no todos quienes lo ven, lo ven. Aquí vemos otra vez, y aparecióle, o aparecí, y aparecí. ¿Qué más? Tenemos aquí otro, El Olam. Dios eterno. Dios del siglo. Y aquí tenemos Revelación Rastafari en Cristo. No, no se alcanza a ver tanto. Pero, es lo que es. A ver qué más hay aquí. Creo que era el último. Con eso, finalizamos, pues, el compartir las imágenes y, pues, empecemos el estudio. El estudio, el estudio, el estudio. Hay mucha información que se requiere para entender esto, pero todo se encuentra en, pues, hechos de los apóstoles. No tenemos que ir lejos, pero tenemos que eliminar esta idea de que todo es lineal, que todo es nomás para adelante, que todo está en orden. No es así. Debemos de encontrar atajos durante, dentro del espacio. Doblando la luz, doblando el espacio para hacer corto el camino a la meta. Así es que, ¿cómo empezar? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Vamos a utilizar el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles para demostrar un punto. Muchas de las cosas que vamos a decir, en realidad, no tiene tanta importancia si son verdad o no. Y, a lo mejor, a lo máximo de nuestra habilidad, claro que presentamos lo que parece ser cierto de acuerdo a nuestros estudios. Y lo pueden revisar, es importante que lo hagan por ustedes mismos, para que sepan por ustedes mismos si he cometido yo un error o si lo que hablo es que se puede confirmar. Claro que lo es, confío. Y siempre nos demuestra a quien nos demuestra todas cosas que demuestra a través de nosotros cosas verdaderas. Así es que lo que digo no es para, o sea, para crear o causar duda en quien nos acompañe. Lo que pasa es que el punto principal que hacemos utilizando la escritura no necesariamente tiene nada que ver con el contexto o el contenido, lo contenido dentro del capítulo. Bueno, o sea, que se entienda eso, tenemos que empezar a pensar críticamente, o sea, porque no estoy tratando de hacer un punto en particular de las muchas cosas que voy a comunicar. Pero el punto principal que vamos a hacer, vamos a destruir el tiempo o la idea de tiempo y vamos a demostrar que tan programados estamos para no poder pensar por nosotros mismos, cómo dividir correctamente el tiempo, atrapados en tiempo, por cuál razón morimos. Pero no somos de este mundo y no somos del orden que es dominado por tiempo en esta dimensión, en este plano. Así es que vivimos para siempre, somos eternos y igualmente encontramos eternidad en el mundo físico en forma eterna. Es decir, no limitada a un pensamiento o concepto de tiempo. Y no limitada a ningún tiempo, sino en todo el tiempo, sobre el tiempo y antes del tiempo. Entonces, sin tiempo, de hecho, pero en verdad. Ahora, el punto principal, pues, si daría la casualidad que lo contenido no quedara, lo cual, pues, no es así, todo queda perfecto. Pero si había la habilidad o la posibilidad de que había un error de tomos, no cambia el hecho de que lo que vamos a demostrar existe. Entonces es irrelevante que, porque existe la posibilidad que confundamos, porque hay mucho sucediendo, pues, y todo es en relación a tiempo, en especial en los hechos de los apóstoles, así es de que sin duda ya nos guíe para no cometerlo. Pero como humanos es muy posible que cometamos errores, ya sea porque queramos acabar, o nos apresuramos, o leemos una cosa mal, o nos confundimos. O sea, nomás les advertimos que aunque pueda suceder un pequeño error, no significa que el punto principal que demostramos es afectado por el error que cometemos. Y es lo que es, entonces, empecemos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora, Saulo, ¿quién es Saulo? Después se le menciona a Saulo como Pablo. Yo voy a decir una cosa, si no fuera porque dice aquí, consentía en su muerte, ¿qué nos asegura que Saulo es Pablo o Pablo es Saulo? En otras palabras, si hiciera Saulo, Saulo fue a Egipto, supongamos, por ejemplo. Nomás un ejemplo, no es decir que esa es una escritura, nada por ese sentido, nomás un ejemplo. Para probar nuestras mentes, a ver si podemos pensar lógicamente y críticamente, a ver si podemos razonar inteligentemente, para discernir en verdad y no dejarnos llevar por la corrupción del tiempo. Y Saulo fue a Egipto. Ahora, podemos suponer que se refiere a Pablo antes de ser convertido. Pero no necesariamente podemos, o sea, concluir sin alguna duda que es así. Porque si en algún punto en tiempo su nombre era Saulo y se dice la escritura que Saulo fue a Egipto, no podemos concluir que, oh, pues tuvo que haber sucedido su viaje a Egipto antes que se convirtiera al cristianismo. Pero solamente es un ejemplo, pero pónganse a pensar, ¿qué tal si el compositor o el escritor de quien haya escrito esa frase, y Saulo fue a Egipto, ¿qué tal si él no sabía que había un cambio de nombre y lo conocía solamente como Saulo? Y no, pues continuó en comunicación y no se dio cuenta que ya se refería a Saulo, el mismo como Pablo. O qué tal si, o sea, estas cosas son ejemplos y no digo que son cosas verdaderas, no más es, tenemos que entender que no todo es tan sencillo como pretendemos ser. Lo que pasa es que nos dejamos ser coloniciados o nos dejamos llevar por el colonialismo de nuestro pensar cuando no más aceptamos lo que la gente nos da por comer. O sea, existen tantas diferentes cosas que pueden haber sucedido. O sea, ¿qué nos asegura que Pablo se refirió a él mismo como Pablo? Yo, Pablo, y sí lo hace, pues, pero supongamos que no existiera la evidencia. Lo que intento traer al frente es que muchas veces suponemos que una cosa es como no la es simplemente porque no queremos pensar. O sea, Saulo, o sea, ¿se habría convertido ya a cristianismo en este tiempo o no? ¿Cuándo habría ido a Egipto? ¿Y qué fue a ser Egipto? ¿Y quién es el que nos dice que fue a Egipto? ¿Realmente fue a Egipto? O sea, a preguntar. Entonces dice, y Saulo consentía en su muerte. Y como habla de Esteban, pues obviamente todavía no se convertía al cristianismo. Entonces aquí la evidencia nos confirma que Saulo habla de Pablo antes de su conversión. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Una grande persecución que estaba en Jerusalén. Pongan atención. Ahora. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Interesante. Una de las cosas que se me va a hacer difícil, y estoy aferrado a decir que Felipe posiblemente pudo haber sido el apóstol. Porque muchos dicen, no pues, es un evangelista, quizás. Pero, o soy un aferrado, duro de cabeza, o donde, o sea, por ejemplo, no puede ser el evangelista porque o es el apóstol o es el evangelista. ¿Qué nos asegura que no puede ser evangelista y apóstol? ¿Por qué no? Entienden mi posición y, aunque yo sé que va a haber complicaciones, yo continúo creyendo que es el mismo. Salvo los apóstoles. Entonces fueron esparcidos todos por esta persecución en la iglesia de Jerusalén. Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Obviamente Saulo no era convertido y era parte de esta persecución. Más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Fueron esparcidos menos los apóstoles. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Guau, es interesante porque pues, cierto, aquí dice que descendió Felipe a la ciudad de Samaria y pues, por causa de la persecución, pues todos fueron esparcidos en las partes de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Entonces, si Felipe es un apóstol, ¿qué está haciendo en Samaria? Si debió haber quedado en Jerusalén. Recuerden esa escritura que dice, espérense en Jerusalén hasta que reciban potencia de arriba. No más menciono eso. Felipe, otra cosa, el nombre Felipe significa amante de caballos. Felipe significa el movimiento al nivel raíces, o sea, el movimiento ghetto, o sea, roots, el roots. El movimiento casero, o sea, uno que es movido en el espíritu y se deja llevar por la fuerza que es producida por la primera trinidad. Pero, en este caso, para que entendamos, la fuerza motriz que enciende la fuerza de su caballería. Un amante de los caballitos que lo dominan, la fuerza que lo mueve. Lo mueve la fuerza motriz, lo que enciende el motor, lo que hace, lo que causa que corran esas fuerzas de caballo. Él es un amante de esto. Ahora, descendiendo a la ciudad de Samaria. Entonces, si él descendió a la ciudad de Samaria, quizás no es Felipe un apóstol, quizás es como los demás. Porque, pues, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Qué contradicción, ¿no? Pues, continuemos. Quizás, quizás no. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recuerden otra escritura que dice Jesús, algo por el sentido, no, es necesario, debo yo antes pasar por Samaria. De hecho, damos gracias a Dios, porque nos, creo que nos indicó dónde podemos encontrar esa escritura. Veamos aquí, veamos aquí. Capítulo 4, quizás. De Santo Evangelio según San Juan. Aquí tenemos, capítulo 4, Santo Evangelio según San Juan, versículo 3. Dejó a Judea, y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sijar. Junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Interesante. Bueno. Continuemos. Era menester pasar por Samaria. Las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo en aquella ciudad. Vemos aquí, vemos aquí. Bueno. Dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado la gente de Samaria, diciéndose, ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde al más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Interesante, interesante. Dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelezado mucho tiempo, más cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atonito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, otra cosa, cuando dice, salvo los apóstoles, ¿cuántos? ¿Cuántos apóstoles? Entonces, ¿qué nos asegura que todos los apóstoles que quedaban? ¿Quién es apóstol a este nivel? ¿Judas es apóstol? Quizás no. ¿Quién los reemplazó? ¿Alguien los reemplazó? No sabemos. Bueno, sabemos que al pasar el tiempo, pues eligieron a otro y echaron suertes y pues lo reemplazaron, pero esta ya fue voluntad, no sé si del espíritu, no he hecho el estudio, no he recibido acerca de eso, algo más elevado. Pero solamente, pues, inicio o enciendo la pregunta en el yo para cuestionar todo, para saber realmente qué sucede y no suponer, de acuerdo a lo que nos dicen. Continuando dice, Habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Continuando dice, Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí esta postestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Aquí ya vemos que quizás esto sea un cambio que debe suceder, porque si ya la gente está pensando, Ah, pues pon las manos sobre mí y dame a mí esta potencia, ya es corrupta esa potencia, porque no se puede confiar que uno la reciba en espíritu y en verdad, sino que es mucha autoridad para un ser humano. Porque, que tal si alguien está diciendo, Ah, si yo creo esto y esto al otro, nomás para que pongan las manos sobre él, reciba el Espíritu y pues, o sea, si ven como puede haber un tipo de conflicto, yo veo aquí que hay una posibilidad que las cosas cambiaron después de este encuentro. Porque ya no se puede confiar en que nomás poniendo manos sobre uno, sea, o sea, la forma de que uno reciba el Espíritu y pues, quién sabe qué está sucediendo en realidad. Ya ves como aquí Simón es corrupto por naturaleza. Dice entonces, Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? Primero, no tienes tu parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, diciendo, bueno, no, continuando dice, Entonces Pedro le dijo, no, ya leí eso, disculpen. No tienes tu parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor que ninguna cosa de estas que habías dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién? ¿Los apóstoles en su camino para atrás o los convertidos? O sea, que en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién? Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. No sé, no puedo confirmar con exactitud qué sucede aquí o quién fueron los que fueron en muchas tierras de los samaritanos anunciando el evangelio. Me imagino que los apóstoles en su regreso, pero ¿cuántos apóstoles y quiénes sus nombres? Pues Pedro y Juan, los que habían sido enviados por otros apóstoles, los nombres los cuales no sabemos y no sabemos la cantidad acerca del número. Pero el ángel de Señor, interesante dice, El ángel de Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí es donde empieza la historia. Había persecución en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. ¿Por cuál razón todos se esparcieron a las partes de Judea y Samaria? Menos los apóstoles. ¿Qué tal si Felipe es un apóstol en Jerusalén? Al camino que desciende de Jerusalén, supongo yo que está en Jerusalén. Bueno, o quizás, ¿no? Quizás no está en Jerusalén. Ya ves, yo ocupo preguntarme a mí mismo las preguntas que nos llevan a claridad, el cual es desierto. Hacia el mediodía. Ahora, lo que yo pregunto es si el ángel del Señor, cuando, estando en Jerusalén, después de iniciar la persecución, le apareció el ángel a Felipe, diciéndole qué hacer. Que vaya al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y aquí un itiope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los itiopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se escucha como que estaba en Jerusalén. Bueno, ¿qué hacemos de esto? Yo introduzco la posibilidad de que el ángel del Señor le dijo a Felipe que no se quedara en Jerusalén. Yo pienso que el Espíritu lo empoderó, le dio la fuerza de arriba, que recibió potestad de arriba. Es permanezcanse en Jerusalén hasta que reciben potencia de arriba. Y creo que eso vino en forma del ángel dirigiéndolo. Y pues Felipe obedeció y de vez de quedarse en Jerusalén, se arrancó hacia donde le dio la instrucción, el ángel del Señor. Ahora todos suponen que Felipe fue primero a Samaria porque dice esto primero, de acuerdo como está escrito. El punto que voy a hacer es muy sencillo. Aunque mi posición que yo predico, que yo testifico, que yo clamo, lo que yo declaro ser, aunque estuviera equivocado yo, no cambia el hecho de que no podemos continuar pensando que por el simple hecho que en el capítulo 8 se menciona Felipe ir a Samaria y todos los acontecimientos que acompañan esa parte de la historia, no porque así empieza el capítulo 8, significa automáticamente, sin ningún conflicto, sin ninguna duda, no significa que por ley Felipe fue con el eunuco etíope camino a Gaza al mediodía segundo o después de ir a Samaria. Es un punto muy sencillo. No porque dice algo, la primera parte del capítulo significa que sucedió primero. Al menos que encuentren la información que sostenga ese clamo, entonces pues sí. Pero no podemos suponer que, ah, no más porque pues la historia dice primero que fue a Samaria, pues fue primero a Samaria. No, 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 siempre. O sea, tenemos que pensar realmente y pensar duro críticamente para resolver y entender, poder dividir la verdad en verdad, en el espíritu de verdad. ¿Qué nos asegura que fue a Samaria, que fue a Samaria, que fue a Samaria, Felipe I? No más porque empieza el capítulo de esa manera. Pues hay muchas ocasiones en la Biblia donde se dice algo que pasa en un capítulo, supongamos capítulo 6, y no sucedió hasta ni siquiera en ese mismo libro, sucedió en otro libro y después o antes. Yo digo que mi posición, de acuerdo a lo que yo he recibido, es que Felipe salió de Jerusalén directamente hacia el mediodía para encontrarse con el etíope, con el eunuco, etíope, gobernador de la reina de Cándese, reina de los etíopes. Son cosas que debemos de pensar. Ahora, continuemos. Dice aquí. Se volvió, bueno dice, y había venido a adorar a Jerusalén. Otra cosa, yo he mencionado, y creo que es en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10 o 12, que hay unos grecios, unos griegos, de los cuales se menciona. Veamos aquí. Quizás sea el capítulo 11 o 12. Y no me acuerdo, no recuerdo, para ser sincero. ¿Dónde sucedió? Sé que es en el Santo Evangelio según San Juan, pero... Bueno, creo que no tiene caso estar buscándole. Pero el punto es que, el punto es que es ese momento en donde, en donde Felipe y Andrés, creo que es la traducción del nombre, le dicen, o sea, se le llegan unos grecios, unos griegos, y le dicen, oye, deseamos ver a Jesús. Queremos hablar con Jesús, con Yeshua. Y Felipe va, y pues, le habla a Andrés, creo. Y, pues, le dicen a Jesús. Y Jesús dice, empieza, bueno, creo que debería de encontrar esa escritura, y pues, ¿para qué la juego? Siempre se me olvida, pero lo que debería de hacer yo siempre es, no más dirigirme a la Biblia en inglés. Y rápidamente la encontramos. Me disculpo por siempre durar tiempo, pero pudiendo haber... Es el capítulo 12, versículo 20. Lo que sucede, y lo hemos mencionado tantas veces, es que conocemos la Biblia de acuerdo a la... No los números, pero donde, o sea, como, oh, aquí está. Entonces buscamos, aquí arriba, del lado de adentro de la escritura de una página, buscamos la escritura, y como en español no es lo mismo, pues, nos perdemos. Y como no sabemos los números, la memoria es ese lugar donde se encuentra lo escrito que buscamos, pues, hay complicaciones. Pero dice aquí, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y rogaronle, diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe, y dijole a Andrés, Andrés entonces y Felipe, lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda más si muriere, mucho fruto lleva. Entonces no puede encontrarse con estos todavía, con los griegos. Ahora, quiero de Bethsaida, de Galilea. Muy interesante, porque el primer capítulo, el primer, sí, el primer capítulo se escucha muy parecido. No digo que haya sucedido en el mismo tiempo, pero existe la posibilidad. Vean, vean que tan, que tan semejante es uno al otro. Dice, dice aquí, era Andrés, hermano de Simeón. Oh, bueno, aquí me falló. Bueno, el capítulo 1 de Santo Evangelio según San Juan, dice aquí el versículo 42. No, no, al 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y haya a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Nataniel y dicele, no, me equivoqué, creía que Felipe hablaba con Andrés. Ahí me equivoqué. Bueno, pero al menos ya me, ya pues aprendí eso. Bueno, continuando, ¿qué vamos a decir? Felipe, Felipe, de hecho esto se nos ocurre una forma de, quizás, saber más de Felipe, capítulo 6. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, capítulo 6, versículo 5. Y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe. Bueno, no nos dice más información de acuerdo a Felipe. Pero continuemos con la presentación. Veamos aquí, dice. Entonces, él se levantó y fue, y he aquí, un etíope, eunuco, gobernador de Candese, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Hmm. Pues, interesante. Que, que, ¿por qué hablamos de los griegos? O sea, vean lo que dice. Entonces, él, no, dice. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Iséas, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Iséas y dijo, ¿Más entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este. Ahora, tengo que decir, que, porque, muchas veces hemos, pues, alabado la forma que Felipe se comportó con el eunuco etíope y el eunuco etíope cómo se comportó con Felipe. Pero, ¿qué tal si ya se habían visto? Quizás no eran mejores amigos, pero, ¿qué tal si ya había comunicación entre ambos en esa otra situación en el capítulo 12, Santo Evangelio según San Juan, versículo 20, donde ciertos griegos queriendo hablar con Jesús fueron a Felipe? Y he aquí un eunuco etíope, he aquí, el etíope, ¿no lo reconoces? Se escucha como que es posible ese encuentro que haya sido más como sorpresa. O sea, ¿por qué sorpresa? ¿Por qué es negro? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es etíope? ¿No? Porque, ah, he aquí un etíope eunuco, gobernador de, o sea, un conocido. Y entonces le dice, oye, ¿se entiende lo que lees? Pues, ¿qué onda? O sea, o sea, como, es esa comunicación como cuando no son amigos, pero ya ha habido una experiencia en donde hay contacto o comunicación. Y, pues, ¿cómo voy a entender si al menos que alguien me enseñe? O sea, debes estar espantado, ¿quién eres tú? O sea, ah, mira, este otra vez, qué curiosidad, o sea, qué casualidad. Pues, ¿cómo, cómo le voy a entender si no me explicas? Anda, sube, sube. O sea, qué confianza, qué amistad, o sea, quizás, porque somos hombres y cometemos errores, no somos perfectos. El eunuco etíope, pues, también tiene sus fallas en carácter y en personalidad, estoy seguro. ¿Por qué reaccionóse tan positivamente y tan apropiadamente? Quizás porque había una relación ya establecida, siquiera así, de muy repentina y muy corta o muy informal, no formal, pero al menos existía una confianza al extenso que se trataron de la forma que está escrito, que se llevaron, pues, uno con el otro. Ahora, la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero, mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca, en su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Quitada de la tierra, perdido en tiempo. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Algo que ya pasó? Sí, algo que ya pasó, pero para el etíope enuco todavía no pasa hasta que la boca del hombre la declare. Por cierto. Entonces, ¿qué le va a testificar Felipe? ¿Algo que ya pasó? Sí, algo del pasado, no algo del futuro. Entonces, la venida de Jesús Cristo para el eunuco etíope no es cosa del futuro, no es cosa del mañana, es cosa del presente, pasado y futuro. Algo que sucedió desde antes que el mundo fuese. Entonces, le va a platicar de cosas que ya sucedieron, y le va a decir, ¿y dónde está Jesús? Pues ya ascendió al otro mundo, pues ya no está ahorita con nosotros. Ah, pues nomás es un hombre. ¿Y qué es su emperador, Rastas? Solamente es hombre. No es Dios. Jesús igual, o sea, ¿qué diferencia hace? Ya hizo su trabajo, ¿qué quieren que esté aquí mirando telenovelas todo el día? Ya hizo lo que, ya cumplió con su responsabilidad, nos toca a nosotros. Pero, testificamos de Dios, hablando del pasado, en el presente, para abrir la puerta a un mejor futuro. ¿Qué tiene de malo esto? Que estemos nosotros apegados al tiempo lineal, en donde todo es mañana, mañana, y nada sucede nunca. Porque el mañana siempre es mañana. El mañana no es hoy. El hoy es hoy. Hoy es Israel. Hoy, este día, si escucharas mi voz y mezclaras la palabra con fe. Todo ya es manifestado a la perfección, en su cumplimiento. Busquemos al Dios eterno. No lo limitemos al tiempo que nunca va a llegar. Es el tiempo que es mañana, mañana, mañana. Mañana, cuando llegue el mañana, no es mañana, es hoy. Entonces, pues, esperamos que algo caiga del cielo. O, mientras tanto, buscamos finales alternativos para satisfacer nuestra semejanza y nuestra imagen y semejanza que hemos creado por nosotros mismos para reemplazar la realidad. O la verdadera interpretación de su palabra como Dios mismo ha deseado que se manifestara en la carne. Ahora, continuemos, dice, ahora otra cosa que voy a mencionar, y lo he mencionado muchas veces, que Felipe conocía a la persona Jesucristo. Pero, ¿quién conoce el intelecto de Jesucristo? ¿Quién conoce la palabra? Pues, el eunuco etíope. Conoce las escrituras y las está estudiando. Felipe no tiene escrituras. Felipe solamente conocía a Yeshua. Entonces, aquí va a suceder algo. Se va a ver un cumplimiento. La verdad va a besar con gracia. La gracia va a besar a la verdad. O sea, se va a unificar, se va a hacer uno. La enemistad, el intelecto y la fe se van a confirmar uno con el otro. La carne y el espíritu se van a unir en un matrimonio perfecto y eterno. ¿Por qué? Porque al explicarle lo que oye Felipe, que lee el eunuco etíope, siendo la palabra que Felipe no conoce, recuerden lo que le dijo Jesús a Felipe. Oye, tanto tiempo he estado yo con ustedes y todavía no conoces al Padre. O sea, sepan que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, siquiera por los mismos milagros que hago. Ahora, Felipe no está tan conocido en las escrituras, pero el eunuco etíope sí. Y al explicarle Felipe, la persona que es su amigo y su compañero Jesús, explicándole al eunuco etíope que lo que lee es acerca de Jesús, va a entender Felipe que lo que lee en realidad es Jesús. Y entonces va a recibir el intelecto de la palabra para, ¿cómo se dice?, casarse o unirse con el conocimiento manifestado en la carne que ya tiene por experiencia Felipe. Y ahora el eunuco etíope, sabiendo la palabra, ahora va a poder poner el sentido humano de la persona. Ah, Jesús ese que hacía tanto conmoción, que hacía tanto relato, relajo ese que crucificaron, ese que, oh ya entiendo. Ambos iban a ayudarse a entender en la forma completa quién es quién. Y los dos se iban a dar cuenta que Jesús es Jesús y la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Entonces dice, y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Las buenas nuevas, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me tiene de ser bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahora este arrebatar es una fuerza que te lleva. Y es el mismo arrebatar que se encuentra en el que todos dicen, oh, pues vamos a ser arrebatados al cielo y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Es la misma palabra. Entonces fue arrebatado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el eunuco, estando en el futuro o en el presente, deseaba, recibió lo que estaba en el pasado y lo convirtió en el presente. O sea, el eunuco buscaba algo del futuro. ¿Quién es este? Dime. ¿De quién habla esta palabra? Que todavía no pasa. Entonces, recibió las noticias que era, hablaba la palabra de él quien ya había fallecido y resucitado, de acuerdo a la palabra. Y lo aceptó, el eunuco etíope, siendo que era algo que ya había pasado. Entonces, él buscando algo para el futuro, recibió una declaración del pasado y la recibió en el presente, recibiendo al Dios eterno en su palabra, de acuerdo al espíritu de profecía, en el tiempo en el que se encontraba. Lo aceptó y, pues, fue bautizado, pero, pues, yo digo que también fue llevado por el espíritu en alegría. Y como subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le dio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. El espíritu de Cristo es, 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 es alegramiento, es gozoso, es felicidad. ¿Y qué hay de Felipe? Felipe desapareció, ya no, ya no vio, fue teletransportado. Fue, eh, fue transportado a, eh, a través del tiempo, pues, o sea, apareció en otra ciudad. Aquí dice, dice, Felipe empero se halló en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó acá, a Cesarea. Ahora, a ver, a ver, a ver, ¿qué decir? Eh, al salir del agua Felipe fue arrebatado por el espíritu y ya no, ya no lo vieron y apareció en otra ciudad. Y de ahí en adelante fue a todas las ciudades predicando el evangelio, anunciando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Interesante. Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos un mapa Jerusalén. Eh, todos suponen que, pues, fue a Samaria, predicó, y luego los apóstoles enviaron a Pedro y a, y a Juan. Y entonces, el espíritu, no sé, la gente supone que en algún lugar aquí en esta área, el espíritu le dijo, ve hacia, hacia el mediodía. Eh, el camino que desciende de Jerusalén, eh, al desierto que es Gaza. y todos suponen que, pues, que Felipe regresó hasta acá, hasta Gaza, se encontró con el Itiope y luego, pues, se desapareció al salir del agua y apareció aquí hacia arriba en la ciudad de Azotos y, pues, empezó a predicar por todas las ciudades hasta que llegó a, a, a Cacería, a Cacería. Ahora, eh, que, corrijanme si estoy equivocado, pero yo conozco un Dios perfecto y, pues, que pérdida de tiempo y que, que mala organización si, si realmente sucedió de esa forma. Yo diría que, pues, estando en Jerusalén, desciende en el camino, desciende en el camino, no, digo, ve, ve hacia el mediodía en el camino que desciende de Jerusalén donde estás, Felipe. No te quedes en Jerusalén. Desciende por este camino de Jerusalén hacia el mediodía al desierto que es Gaza. Aquí se encuentra con el, el etíope, eunuco. Sucede eso, el espíritu se lo, se lo arrebata a Felipe. Felipe aparece aquí en Azotus, Azotus, y empieza a predicar por todas las ciudades y es menester pasar, que pasare por, por Samaria. Y, pues, porque está en el camino, pues, o sea, ya está por el camino, Samaria, pasa, y cuando está en Samaria escuchan los apóstoles aquí en Jerusalén que se convirtieron y entonces, pues, ahí van Pedro y Juan y, y entonces, pues, muy, muy convenientemente, pues, continúa hacia, hacia el norte, hacia arriba. Felipe, que necesidad de ir a Samaria, regresar a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria y de Samaria a Jerusalén y de Jerusalén a Gaza y de Gaza a Azotus y luego recorrer todo este camino de nuevo. No sé, como que no me suena algo, no me suena lógico. Ahora, hay mucha más información, o sea, los apóstoles en prisión, muchos se, se conocen aquí en Casarea, Pedro es enviado a Casarea, o sea, hay mucha información que todavía se presenta como evidencia para sostener mi clamo, pero, por lo pronto, no más nos enfocamos en este capítulo, o sea, de por sí, ya nos aproximamos a la hora de, de grabación. Entonces, vamos a parar ahí, pero, pero solamente queríamos, pues, mencionar que debemos pensar lo que, lo que aceptamos, porque no todo es como parece ser. Esto es una enseñanza en sí. O sea, ¿cómo fue que Felipe desapareció y apareció en otra ciudad? O sea, quebró la, la barrera del espacio en el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? Pues, igualmente que nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, veamos en Etiopía, vamos a ver en el pasado la revelación del presente y podemos evangelizar al futuro. Haley Selassie, coronado, 1930, Etiopía, ya no es Etiopía, tenemos que regresar a Etiopía en el pasado y lo recibimos y entonces somos atrapados en el espíritu como Felipe y empezamos a recorrer el camino anunciando el evangelio. tenemos que regresar al pasado, recibirlo en forma eterna donde sea que se haya decidido manifestarse y en la forma a la imagen y semejanza que Dios haya decidido ser la correcta de acuerdo a su buena voluntad, la aceptamos y entonces podemos regresar al tiempo en el que nos encontramos y seguir hacia el futuro anunciando el evangelio. pero no podemos si pensamos que o sea si nos limitamos a esta a esta pues a este concepto que hemos aceptado del tiempo y que todo es por ley de la forma en la cual no lo es. Entonces pues ¿qué más? habría mucho que decir pero con esto por lo pronto bueno por el tiempo por lo pronto pausamos sé que olvido cosas pero será para otro tiempo o para otra presentación entonces finalizamos damos gracias esperemos hayan guardado paciencia para permanecer hasta el final para entender el principio Shalom